El mundo está en constante transformación. Para hacer frente a los retos del siglo XXI, además de los conocimientos de tu carrera, necesitas adquirir y desarrollar capacidades y valores que complementen tu formación personal y profesional. A través del área curricular común, desarrollarás las soft skills necesarias para insertarte en el campo laboral o emprender. Comunicación efectiva. Dominio de dos o más idiomas. Liderazgo y colaboración. Creatividad e innovación. Sustentabilidad. Gestión de la información y manejo de las TIC. Ética y responsabilidad social. El área curricular común es un conjunto de 21 asignaturas académicas, de las cuales deberás cursar 13 durante tu carrera. Podrás hacerlo en periodos semestrales e intersemestrales. Para facilitar tu camino, hemos agrupado las asignaturas en cuatro bloques. Uno. Pensamiento y comunicación. Dos. Humanismo y sociedad. Tres. Emprendedores y sustentabilidad. Cuatro. Lengua extranjera. Y como cada camino al éxito es único, tú decides cómo y cuándo cursar tus asignaturas. Además, podrás elegir dos de las 13. Para responder a los retos presentes y futuros, se requiere de personas como tú, de profesionales con valor que pongan en acción sus grandes ideas para crear futuros posibles. Universidad Lasalle. Inspira. Crea. Transforma.